qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores desde hace algún tiempo atrás ustedes me han estado recomendando un vídeo donde nos explican una posible reunificación de puerto rico con españa un suceso bastante interesante a fecha de hoy porque a la fecha de hoy vuelvo y repito es un evento bastante curioso no así que vamos a ver este vídeo muchachos vamos a reaccionarlo gracias a la gente de españa por la recomendación y arranquemos de una vez bueno señores vamos a darle play a esta vuelta así que vamos a arrancar de una de muchachos el jueves eeuu conmemorará su independencia y hace una semana anunció que su buque de guerra más moderno costará unos mil millones 4 de julio ya pasó el 4 de julio de dólares llevará el nombre del general español bernardo de galvez que fue clave en su guerra contra el dominio inglés la huella española pervive en eeuu en nombres y emblemas de lugares por algo españa dominó el 80 por ciento marica pero es que todo esto era territorio español parce no vea todo esto y después de la independencia de méxico era territorio mexicano mano y los gringos quedaron con toda esa mierda todo lo que hoy es su territorio pero donde más se nota esa huella es en puerto rico de hecho hace pocos días escuchamos esto en el foro de descolonización de la onu somos una colonia de eeuu puerto rico era tierra próspera y estaba muy lejos del relato de miseria y atraso que se nos ha hecho creer que teníamos bajo españa y queremos volver a españa y que viva puerto rico española ole la asociación por la reunificación con españa no tiene representación política en puerto rico donde casi es desconocida de hecho los puertorriqueños o quieren ser estadounidenses plenos o seguir como estado asociado es eso es la cuestión con puerto rico no puerto rico uno piensa que es un país independiente pero no lo es básicamente lo que dice la señora al inicio del vídeo es verdad es como una especie de colonia no es es algo curioso no que eeuu predique el tema de la democracia y el anticolonianismo y todas esas hueonas cuando él todavía tiene este tipo de de países bajo su dominio y lo más interesante es que la gente pues no son ni puertorriqueños ni realmente son estadounidenses son como algo ahí raro no pero ya la gente está acostumbrada a vivir así ya tienen muchos años de estar viviendo de esa manera y creería yo que sería algo muy difícil de iniciar no sería yo que sería algo difícil en la actualidad que puerto rico volviera a ser española le digo que es algo complejo eso no impide que la huella española siga muy presente de hecho la bandera de nuestro ejército ondea en el castillo de san felipe del morro en la capital san juan estas tres banderas representan a a las distintas soberanías la de eeuu que es la actual y bajo eeuu está el gobierno de puerto rico ya está la bandera puertorriqueña en medio y la tercera bandera es la cruz de borgoña que representa al ejército español y esta bandera se ponía en todos los castillos del imperio español esto representa el conjunto de lo que es la nación puertorriqueña puerto rico fue español durante 400 años tras perder la guerra de 1898 pasa a eeuu que cinco años después prohíbe el español sin embargo en las casas en los hogares seguía utilizándose la lengua española hay que quedarse no lo sabía interesante no y es que la gran mayoría de países colonias de estos de estos países como eeuu o gran betraña en betraña inglaterra la famosa inglaterra que llamamos por acá siempre siempre cuando llegaban siempre probían el tema del idioma porque recuerden que el idioma es lo que le da identidad a los pueblos no porque se nos permite expresar no nos permite comunicarnos ellos siempre de cierta manera hacían eso no por eso es que en muchos países que fueron colonias de los británicos británicos hablan el inglés y no porque hablan inglés no porque fuera un idioma que ellos querían hablar sino porque se los impusieron a diferencia de latinoamérica que aún se conservan los idiomas indígenas aquí colombia todavía conservamos muchos idiomas indígenas en méxico se observan idiomas indígenas bueno en muchos países de américa que no estuvieron bajo los dominios de los ingleses o los estadounidenses y hoy día son oficiales en las dos lenguas después de la guerra estadounidense algunas tradiciones pues pudieron haber sido perseguidas pero se arraigaron es decir conseguían lo contrario fíjense en esta película de 1929 se hacían juras de bandera españolas que fueron prohibidas incluso pastores protestantes intentaron borrar tradiciones como la de los reyes magos se hacía un toque de queda se quería eliminar esa tradición de los reyes magos pero al contrario la gente le cogió más fervor a pesar de que pudieran arrestarlo hoy algunos tesoros históricos artísticos como su catedral sufren abandono federal que data del año 1521 es la segunda iglesia más antigua de américa actualmente por nuestra constitución política hay una separación de iglesia y de estado y aunque este edificio es parte de los monumentos y del patrimonio del país no hay ningún aporte de parte del gobierno es complejo muchachos vuelvo y repito no es muy complejo creería que imposible tratar de hacer una campaña de reunificación de puerto rico con con españa primero que todo tendría que ser aprobada por el pueblo pero pues aquí en el vídeo nos dice que puerto rico realmente sea en el país como tal no se tiene ningún tipo de representación política o no hay ningún tipo de movimiento realmente que esté a favor de la reunificación española con puerto rico entonces es complejo segundo no creería que eeuu permitiera una cosa esa teniendo en cuenta como son ellos tan expansivistas o sea sería algo perder una colonia como puerto rico que está estado ya mucho tiempo con ellos sería algo también desastroso no una política exterior y pues como no como la gente vuelvo y repito la gente de puerto rico ya vive de esa manera ni son puertorriqueños ni tampoco son estadounidenses pues ya hay como una especie de costumbre ya a la gente le gusta vivir así y es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas de la noche a la mañana es muy muy difícil todo el aporte que recibimos pues es de las donaciones de los peregrinos el problema se agrava porque las nuevas generaciones de puertorriqueños desconocen su pasado por eso surgen asociaciones de recreaciones históricas las escuelas la educación se concentra más en la relación de puerto rico con eeuu y toca muy brevemente nuestras raíces hacia españa eso es lo que pasa en colombia y que yo siempre lo he criticado en el video muchachos es que yo conozco mi historia a mí en mi colegio me enseñan la historia de colombia cuando supuestamente se independizó de españa pero de ahí hacia atrás no conozco la historia yo no conozco que era mi país cuando estábamos con españa ¿por qué? porque la ocultan porque no les gusta mostrarla siempre nos quieren mostrar lo malo malos en el mundo siempre han habido cosas malas pero también ha habido cosas buenas pero siempre nos han querido aquí en colombia ocultar esa realidad no solo en colombia yo creo que en todos los países de hispanoamérica o todos los países que estuvieron con españa en su momento siempre nos han querido ocultar esa historia y nosotros pues crecemos de esa manera por eso somos ignorantes hay suscriptores españoles que me escriben que yo soy un ignorante de la historia claro que soy un ignorante de la historia ¿por qué? porque no la conozco porque nunca me la enseñaron y si yo trato de preguntar en los videos la gente me llama ignorante pues claro que soy ignorante hermano y si usted es el ilustrado pues explíqueme qué es esa historia que yo no conozco no me ofendan no me quieran ofender porque yo simplemente lo que estoy haciendo es preguntando porque no la conozco entonces es complejo muchachos bastante complejo como es este lado del mundo donde no conocemos realmente nuestra historia real también incluye a los que se exiliaron de hecho la casa de españa de san juan tiene el escudo de la república habrá cosas que se olvidarán pero de momento en sus carreteras no se hace stop sino que aquí uno se para bueno señores es video muy 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 interesante gracias por la recomendación a la gente ¿se puede dar este suceso? no creo creería que es algo imposible realmente en la actualidad porque primero hay que cambiar la mentalidad hay que cambiar hay que conocer nuestra historia para comenzar a cambiar nuestra mentalidad frente a ese tipo de sucesos ya saben si son en el canal suscríbanse al canal dejen el like muchachos de una vez por favor ahí ya lo dejaron perfecto y nos estamos viendo yendo a una próxima reacción chao parceros